La propuesta pone límites a las EPS en la compra de hospitales e inversiones que nada tengan que ver con el sector de la salud. Efectivamente, que no tengan mil cosas, no pueden tener hospitales, ya no tengan más ni spas, ni centros de recreación, ni equipos de fútbol. La medida quedó incluida en la reforma a la salud que aprobó el Congreso y que ahora va para conciliación. De aceptarse las EPS no podrían contratar con sus propias clínicas. La razón por la cual en Colombia hay un déficit de infraestructura hospitalaria es por la integración vertical. Porque la EPS, las EPS compiten con una profunda ventaja en contra de la red pública y la EPS independiente. Ellos lo que hacen es que les imponen unas condiciones de mercado imposibles de cumplir. Pero a juicio del presidente de la EPS, Juan Manuel Díaz Granados, esa decisión afectaría a los pacientes. Estamos prestando servicios a todos los colombianos y la propuesta significaría que tuviésemos que cerrar toda esta red y someter a los usuarios y a los pacientes a que se vayan a los hospitales públicos donde ni siquiera hay capacidad. Y defiende la eficiencia del servicio. Esos son sofismas de distracción. Yo estoy hablando de prestación de servicios de salud. Estoy hablando de 9.000 consultorios y 30.000 personas empleadas, buena parte profesionales de la salud, que están prestando servicios de salud. El gremio le envió una solicitud a los conciliadores delegados por el Congreso y al Gobierno Nacional para que reconsideren lo aprobado por la Cámara de Representantes. Gracias.